El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, medirá qué tan efectiva es en Tamaulipas la coordinación entre dependencias federales y estatales. Esta evaluación determinará también el impacto de los programas sociales que se aplican en Tamaulipas para abatir los indicadores de pobreza, incluidos las acciones que se realizan en coordinación con el gobierno federal. El secretario de Desarrollo Social, Homero de la Garza Tamés, dijo que será esta misma tarde, cuando representantes del CONEVAL sostengan las primeras reuniones de información con funcionarios del Estado inmersos en el tema de desarrollo social. De hecho eligieron tres estados, uno de ellos fue Tamaulipas para hacer evaluación y también les interesa muchísimo evaluar la coordinación que tenemos con las otras instancias gubernamentales. Entonces bueno, en ese sentido estamos sujetos justamente a esta evaluación. Sabemos que mover indicadores no es un tema de un año para otro, pero tenemos que asegurarnos de que estamos en el camino correcto.